La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. De nuevo estamos aquí en los micrófonos de este espacio que compartimos con ustedes. Las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemos Lunís y Elena Trujillo, aunque hoy Clemos Lunís la vamos a tener acompañándonos, pero de otra forma. Porque también nos acompaña hoy el libro La Mujer y Yo, que como saben casi es una guía de las relaciones humanas y de las relaciones de pareja y de las relaciones con mujeres. Y de alguna manera nos ilustra situaciones que también son posibles resolver de otra forma. Veamos uno de los ejemplos. Poema 9 Un día le confesé que estaba triste, que un dolor proveniente del alba me dolía punzante en el costado. Ella me miró con incredulidad. No podía entender que a mí también me pasaran esas cosas y además el dolor se detuvo para escucharla cuando con algo de rabia dijo Justo ahora se te ocurre enfermarte con las cuentas impagas, la casa hipotecada y yo querido, aún insatisfecha. Yo tomándome el corazón con ambas manos para que no se saliera corriendo de mi pecho le dije suspirando ¿Insatisfecha? ¿De qué? Y ella rápidamente dijo, sexo y dinero. Eso está bien al lado tuyo, pero yo quiero luchar por mi libertad. Quiero forjar un mundo sin sexo y sin dinero. ¿Entiendes, querido? Sexo y dinero tiene todo el mundo, pero ya nadie tiene libertad. Así que sin medir las consecuencias, desde hoy mismo me declaro en libertad. Aquí, en mi casa, delante de mis seres queridos rompo las cadenas que hasta hoy me ataban al mundo y tomo los caminos del poema. Yo estaba emocionado, pero confuso. La declaración de su libertad era algo que yo estaba pensando, pero hablarme de esa manera justo en el centro del dolor. No me gustó su mado de liberarse y al pensar en otras mujeres no tuve más dolor y me di cuenta que era capaz de sufrir del corazón con la intención de esclavizarla. Su libertad me había devuelto el corazón. La libertad, que tiene mucho que ver también con su opuesto, con los sentimientos de posesión hacia otras personas, con los celos, con situaciones que no solo se dan entre las parejas, que se dan en las situaciones, en las relaciones entre hermanos, en las relaciones entre amigos, en las relaciones laborales y que son siempre la manifestación de deseos. Pero deseos que uno no puede gestionar, que uno no puede poner en palabras, que uno no puede aceptar. Y a través del rechazo, del enfado o de la atribución al otro de ciertas intenciones de infidelidad, pues el celoso muestra su excitación ante una situación emocional que se le resulta intolerable. ¿Y qué tiene que ver con una situación en la cual él se cree excluido? Porque el celoso, para sentir celos, se tiene que sentir excluido. Evidentemente, cada uno de nosotros somos los que nos incluimos o nos excluimos de las situaciones, porque nadie puede invitar a nadie. Las relaciones sociales se producen y la producen nuestros deseos. Aquí vemos cómo ella reivindica su libertad como ausencia de lazos, como si uno pudiera romper las relaciones y decir yo lo que necesito está en otro lugar. Responde también a los sentimientos de culpabilidad que se generan en nosotros cuando gozamos. Que nadie es dueño de nadie, por tanto, nadie, por mucho que te pueda decir, puede obligarte a realizar algo que uno no desee. Pero es cierto que cuando estamos enamorados hacemos ciertas cosas que uno sabe que no son del todo convenientes para uno o que de alguna manera le van dejando un pozo de culpabilidad o de responsabilidad desatendida. Bueno, a veces a través del enfado podemos proyectar eso que sentimos desatendido y que también forma parte de nuestra vida, pero también hay otras maneras de manifestarlo. A través de una conversación, por ejemplo, en este poema, que las conversaciones sirven para hablar, para que no sea necesario hacer todo lo que uno habla. La música y la poesía nos acompañan muchísimo en la radio, evidentemente, pero también en la vida, en las relaciones. Le van poniendo como los condimentos a los sentimientos que nos embargan, que nos emocionan, que aunque nos despisten muchísimo, bueno, también forman parte de nuestra vida. Y tenemos que aprender a escucharlos y también aprender a tomar decisiones a pesar de esas emociones que sentimos, que a veces nos quieren engañar. Vamos a escuchar una canción de Clemón Lunís, que también es cantante, que pone música, poemas de Miguel Óscar Menasa, y vamos a escuchar ahora Amor 2000. Es una voz inconfundible la que me confunde, los vientos detenidos clavándose en mi tiempo. Recurren a las más viejas fantasías de olvido, y en ese punto negro de la memoria surge el poema. No es una sustancia un ser que atraviesa en la nada Es nada lo que se come la sustancia Atravesando el ser Es huecos de huecos el infinito Que me mira, que me mira, que me mira Es línea sobre línea Generando agujeros invisibles Opongo al misterioso siglo del vacío perfecto La carne desmesurada abierta de tus ojos La sangre de tu boca herirá Por lo insondable Opongo a la siniestra ceguera universal Incandescente luz del choque de los cuerpos La magnética luz de tus palabras Amandome, amandome, amandome Bueno, seguimos el programa La Sexualidad Femenina Ustedes saben que tenemos un correo electrónico a disposición de ustedes De todos los que nos escuchan Y que quieren consultarnos o realizar alguna pregunta O consultar algún aspecto de su vida Que nosotras como psicoanalistas les podamos ayudar Han de saber que nuestra experiencia clínica No solo la de Clemons y la mía Sino de la Escuela Grupo Cero Pues es una extensa experiencia Con un equipo importante de psicoanalistas Preparados en formación continua Y excelentes profesionales Que les van a atender en la ciudad de Madrid Pero también en cualquier lugar del mundo Ya que tenemos los medios de internet y telefónicos Que nos permiten estar cerca A la hora de poder desarrollar un proceso psicoanalítico Y nos han escrito María José y Petra Nos han escrito Y aunque son consultas diferentes Tienen que ver En su caso con una misma preocupación Y en su caso nos escriben porque están enfadadas O sea, le han enfadado alguna situación Que les han hecho sus parejas Y nos preguntan Cuando se encuentran en esa situación de enfado Y que no les apetece para nada estar con su pareja Porque se sienten traicionadas Preguntan si uno tiene que tomar decisiones En ese momento de enfado O es juntamente ese momento de enfado o excitación Un momento en el que uno podría reconocer Que lo que desea Es un encuentro con esa otra persona Es la satisfacción de esa fantasía Y es algo que a uno le cuesta tolerar Y a veces uno impide Poner muros para que no llegue la otra persona Cuando lo que desea Es estar con esa otra persona Porque ya se suele decir Que cuando uno está celoso Debe ser porque desea a esa persona Entonces Ellas mismas se dan cuenta De que las emociones nos engañan De que a veces Te llevan a hacer otras cosas Que también desean Hay muchos que despechados Tienen las relaciones infieles que desean Y que antes no se atrevían a realizar Porque bueno La moral influye mucho en nuestras vidas De eso nos damos muchísima cuenta Y bueno Para eso está el psicoanálisis Como herramienta Petra y María José Para poder conocer Esos deseos que hay en nosotros Para dejar de atribuirles todo el tiempo A las otras personas Esas fantasías que uno pueda tener Porque también Amar Supone aceptar Que la otra persona Tiene su vida Tiene sus relaciones Que no es de tu posesión Y que hay que aprender a aceptar Y que hay que aprender a aceptar Ciertas cosas De uno Y de los demás Para poder convivir Pero todo es un ejercicio De crecimiento No nos tenemos que asustar Tenemos que seguir caminando Y tenemos que producir Momentos Para poder conversar De aquello que nos está pasando Y un buen espacio de ello En la consulta De nuestro psicoanalista Nosotros vamos a seguir En el programa próximo Seguimos con el libro La mujer y yo Con estas claves Para entender La sexualidad femenina Y como a veces Proyectamos nuestros conflictos O nuestras indecisiones En los demás En lugar de poder hablar En primera persona De nuestros deseos Nos encontramos Mañana En la sexualidad femenina La sexualidad femenina Un espacio En Radio Tentación Donde se habla De aquello Que nadie cuenta Pero todos desean saber Te esperamos De martes a sábado A la 1 y 40 de la madrugada En la sintonía De Radio Tentación Esto es Radio A la 1 y 40 de la madrugada ¡Adiós! 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 ¡Adiós!